¿Qué es la base imponible que le corresponde a esa provincia? No es que yo le esté cerrando la puerta al financiamiento del Estado, al contrario, le estoy dando a la provincia lo que le corresponde a la provincia. Me sorprendió muchísimo ver un título que decía que, juntos por el cambio, un sector de la oposición había juntado el apoyo de 19 legisladores, incluido Javier Milei, un proyecto que es de Martín, para derogar el impuesto a los bienes personales. Entonces, a mí a priori me pareció un disparate, una locura, una locura eliminar el impuesto. En este contexto, el impuesto a los bienes personales, que para mí es uno de los impuestos que uno podría calificar como progresista. Más bienes tenés, más pagás en una sociedad tan desigual. Pero, enseguida dije, le voy a preguntar a Martín Tetás el por qué y a ver cómo lo fundamenta y a ver si me convence. ¿Cómo estás, Martín? Reinaldo 7K se te saluda en Radio con Voz. Buen día, buen día, Reinaldo. Y agradeciendo la oportunidad de, justamente, poder tratar de convencerte. Ese es mi trabajo. A ver, contame por qué en este contexto se presenta un proyecto así. Sí, mira, en primer lugar hay que volver a las fuentes, ¿no? ¿Qué dice el artículo 75, inciso 2 de nuestra Constitución? Que el Congreso puede imponer contribuciones directas por tiempo determinado, por tiempo determinado, lo voy a decir por tercera vez, por tiempo determinado, proporcionalmente iguales en todo el territorio de la Nación, siempre que la defensa, seguridad común y bien general del Estado lo exija. Digamos, ¿con qué criterio puso el legislador esta posibilidad? El criterio histórico fue que los impuestos indirectos son de la Nación, los impuestos directos, que es donde están las propiedades, son de las provincias, que es el lugar en el cual están las propiedades, ¿no? Entonces, ¿por qué? Bueno, la base imponible está cerca del legislador, que es el que tiene que imponerle el impuesto al contribuyente y tiene que devolverle bienes públicos de calidad equivalente. Entonces, y si se zarpa con impuestos, tiene que responder con sus propios contribuyentes. Esa lógica se rompió en Argentina, con el criterio de la excepcionalidad, pusieron un impuesto en el año 91, que era inicialmente por 9 años, por 9 años, y llevamos 31 años de una contribución que debía ser por tiempo determinado. Obviamente, cuando el legislador puso por tiempo determinado, no estaba pensando en que alguien pusiera por 100 años, ¿no? Porque eso es una novedad. El carácter es un carácter de excepcionalidad del tributo. Acá le robaron la base imponible a las provincias, y ahora si quieren cobrar impuestos patrimoniales, las provincias no pueden, porque buena parte de la base imponible es en la que doy el Estado Nacional, que no le corresponde, más allá de que coparticipe casi la mitad de esa recaudación. Entonces, hay un primer problema de origen. El impuesto no va más, no corresponde, fue mal prorrogado durante muchísimas oportunidades, más allá de que uno pueda discutir después, que es la parte en la cual me voy a meter ahora, la razonabilidad o no del impuesto. Pero, el primer punto, ese es un impuesto que en todo caso tendrían que cobrar las provincias, y yo quiero, y creo que ese es el apoyo más importante que va a tener el proyecto en el Senado, sobre todo, yo quiero que las provincias recuperen la capacidad tributaria de poder cobrar sus propios impuestos y hacerse responsables frente a sus propios ciudadanos los impuestos que cobran. Es un principio republicano básico, así que ese es el primer punto. Pero, en segundo lugar, cuando vos te pones a mirar, Reinaldo, el impuesto a los bienes personales, es todo lo que está mal en un impuesto. Es un impuesto, primero que, contrario a lo que mucha gente cree, la gente dice, este debe ser un impuesto a la riqueza, ¿no? El mínimo no imponible son 24.000 dólares. Entonces, cuando uno dice 24.000 dólares, ¿y quién cae en esos 24.000 dólares? Y, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, muchísimos jubilados de la Ciudad de Buenos Aires que complementan sus ingresos, fueron ahorrando en su vida profesional y completaron sus ingresos que tienen en un departamento. Un departamento de un ambiente en 11, digamos. No es que es un piso el libertador el que paga el impuesto. Sí, pero ¿cuánto paga el que tiene un departamento en 11? No importa, está bien. Paga sobre el excedente del bruto S, el primer tramo de la alícuota, que es 0,5%, después se va a 0,75%, ¿y cuánto es eso? Hasta 2,25% en el caso del fondo del exterior. Ese es otro problema. Hay una discriminación entre los fondos que están en jurisdicción local versus los fondos que están en el exterior, que es contraria a la Constitución, porque las contribuciones directas que puede imponer el Congreso son proporcionalmente iguales en todo el territorio de la Nación, dice expresamente la Constitución. Esto es saltarlo y decir, bueno, entonces afuera te impongo la contribución y encima es en un valor diferente, trata de manera inequitativa dos personas que tienen inversiones distintas. Más aún, más grave, porque que tiene las inversiones en el exterior, yo suponé que tengo un departamento en Uruguay, ¿no? Si yo tengo un departamento en Uruguay, es normal que lo tenga declarado por un valor mucho más cercano al valor de mercado que si lo tengo acá. Ahí aparece otro problema, es decir, las valuaciones fiscales están tan distorsionadas en Argentina que no hay manera de saber cuánto es un patrimonio. Por ejemplo, si vos tenés el patrimonio en un, no sé, en dólares, en un depósito en dólares, lo tenés más claro porque está declarado por ese montón de depósitos en dólares, pero si lo tenés por una propiedad inmobiliaria, depende si vos la tenés, te lo compraste en la década del 80, lo tenés a evaluación fiscal de aquel momento actualizada, pero si vos te lo compraste ahora, por ejemplo, con un crédito hipotecario, lo tenés al momento actual, o sea, está mucho más cerca de la evaluación de mercado. Es un impuesto que rompe todo principio de equidad horizontal, y si trata de manera completamente distinta a personas que están en la misma situación. Tercero, es un impuesto sobre activos y no sobre patrimonio. Es decir, ese es otro error fundamental. Yo puedo tener, no sé, una propiedad, pero tengo una deuda también. No importa, no miro la situación, me trata igual este impuesto a dos personas, una que tiene todo propiedades y nada deuda, y una persona que tiene propiedades, pero del otro lado tiene deudas. Entonces, como te decía, genera un montón de problemas ahí. En tercer lugar, es una mala idea cobrar, en general la tendencia en el mundo es a eliminar los impuestos patrimoniales y a reemplazarlos, en todo caso, y el debate donde sí está en el mundo es sobre el impuesto a la herencia, si hay alguna posibilidad de imponer algún impuesto a la herencia. ¿Por qué? Porque poner un impuesto sobre patrimonio graba dos veces lo mismo, o sea, vos ya pagaste impuesto a las ganancias por ese dinero. Ahora, si yo en vez de gastarlo al dinero ese, por el cual ya pagué impuesto a las ganancias, que ya me gané, lo quiero tener en una propiedad, bueno, entonces pago más que si me lo quiero gastar, digamos, tampoco tiene mucho sentido. La persona que se lo gastó en viajes al Caribe, digamos, y se reventó toda la plata que tenía, no paga el impuesto. Pero la persona que decidió complementar su jubilación y comprarse uno o dos departamentos, paga el impuesto como si fuera además un rico en Argentina cuando está lejos de serlo, ¿lo comprendés? Sí, ahora déjame decir algunas cosas, yo ya te escuché tus fundamentos. A mí me parece que en todo caso parece una preocupación destinada a defender a los que más tienen en la Argentina, por eso me llama la atención. Paga muy poca gente el impuesto a los bienes personales, por lo que yo pude averiguar, en Cava solo 230.000 personas pagan el impuesto. Gente, la mayoría de mucha capacidad contributiva. El mínimo no imponible para los inmuebles con destino a casa habitación es 30 millones de pesos, por lo menos eso es en el 2021. Me sigue pareciendo en este contexto, que no es solamente el contexto de coyuntura muy jodido que tiene la Argentina con 40% de pobres, sino en este contexto de gran desigualdad que hay en la Argentina, hay un grupo de diputados que está preocupado por ir a zafar de pagar impuestos a los tipos que más tienen, ¿entendés? Eso es lo que me hace muchísimo ruido. Está bien, pero vamos por partes. Primero, el tema de la desigualdad, que es un tema interesante que tratás vos. ¿Cuál es la causa de la desigualdad? ¿Es que hay gente que tiene más de lo que tendría que tener y gente que tiene menos de lo que tendría que tener? No, ese es el resultado, ese es el resultado. Hay gente que tiene más y hay gente que tiene menos. El resultado de la desigualdad. ¿Cuál es la causa? ¿Por qué hay gente que tiene dos departamentos y gente que no tiene ninguno? ¿Y vos me vas a decir que es porque ha hecho un gran esfuerzo y los otros no? Por mil razones. Una es esa razón. No sé, vos me preguntás la causa. ¿Cuál es la causa para vos? Ninguna de esas razones de la causa, ninguna de esas razones de la causa se combate combatiendo los resultados. ¿Me comprendés? No, bueno, ahí sí tenemos una diferencia, pero la política fiscal es una herramienta para mejorar los niveles de igualdad en una sociedad. Es pedirle a los que tienen más que hagan un esfuerzo para que el Estado tenga recursos para asistir a los que tienen menos. Bueno, por supuesto, así funciona la política fiscal, de hecho, no hay ninguna duda. Pero bueno, pero vos atentás contra esa política fiscal diciendo, che, los que tienen más no paguen. No, primero, primer punto. El impuesto sobre los bienes personales tiene un mínimo no imponible ridículo en la Argentina. Vos mencionaste el caso de la casa habitación. Por supuesto, la casa habitación, asumamos que ninguna, 30 millones de pesos, igual no es nada para las valuaciones, sobre todo si tuviste que comprar la casa recientemente y tenés valuación de mercado, ¿no? Y es el valor que corre ahora, en 2022, no en 2021. Pero asumamos que nadie paga por la casa que tiene, que es un principio básico, ¿no? Que debería ser. Bueno, vivo en esa casa, está bien, no pago por la casa, perfecto. Cualquier bien que tengo extra arriba de eso, literalmente paga. Ya, ya, no, digamos, no hablemos de un yate amarrado en una, en el, en un puerto para, sofisticado. Hablemos de un departamento, de un ambiente en once que tengo para complementar mi jubilación. Eso vale más de 24.000 dólares. Por lo tanto, paga el impuesto a los bienes personales. ¿Pero cuánto paga si es que paga? Luego hay otro segundo problema. Vos ve a los jubilados protestando, vos ves a... Perdón, perdón, perdón. Déjame cerrar este punto. Sí, claro. Luego hay un segundo problema con el impuesto, que no puede ser nunca un argumento a tu favor, que es el que el impuesto está tan, está, es tan distorsivo, está tan mal construido y trata tan diferente a la gente con las valuaciones que son completamente arbitrarias de distinto tipo, que practican, que mucha gente no lo paga, que lo tendría que pagar. Eso es otro problema. Es otro problema. Pero mucha de la gente que lo tendría que pagar y no lo paga no es el multimillonario que te preocupa a vos. Porque ese lo detecta rápidamente la AFIP, le hace una inspección y le dice, mire, a usted le toca pagar esto impuesto. Mucha de la gente que no paga es efectivamente esa gente de la clase media. Por ejemplo, que ahorra en la Ciudad de Buenos Aires esas 200.000 personas. No hay 250.000 ricos en la Ciudad de Buenos Aires. No, Lico no. Pero el que tiene dos, tres departamentos tiene que pagar. Porque si no es imposible pensar en una sociedad que tenga algún nivel de justicia. A mí me preocupa, insisto, yo te escucho con atención. Perdóname, pero mirá la palabra que estás usando, Reynaldo. ¿Cuál es el principio de justicia? ¿Cuál es la justicia en que si vos pagaste, trabajaste, ganaste más dinero que otra persona y pagaste más impuestos? Porque para eso está el impuesto a las ganancias. Porque si vos ganas más, pagues más impuestos. Ahí está el principio de justicia. Ya el Estado hizo justicia, cobró más impuestos y además redistribuyó esa plata dándole más oportunidades al que tiene menos, por ejemplo, con educación pública, por ejemplo, con salud pública. ¿Cuál es el principio de justicia que después te quiera cobrar de nuevo? ¿Cuál es el principio de justicia? No, te está cobrando sobre los bienes y una ínfima parte sobre una evaluación fiscal. No sé, a mí me parece que hay un concepto, creo que es conceptual. Yo te entiendo lo que vos decís de las provincias, eso me parece atinado, me parece interesante, me parece que es una locura esto de seguir marcando impuestos temporarios que duran 50 años, pero ustedes no plantean eso, plantean directamente la eliminación del impuesto. Eso me preocupa, me parece que hay... Perdóname, perdóname, déjame terminar, déjame redondear a mí ahora y déjame redondear a mí y yo te dejo el cierre de la nota como corresponde. Lo que quiero decir es lo siguiente, me parece que hay una mirada de un sector importante, junto por el cambio de la oposición, ni hablar de los liberales, que es como una especie de mirada antiimpuestos. Saquemos todo, ¿eh? No cobremos nada, no cobremos retenciones, no cobremos impuestos, y después, ¿sabés qué pasa? No tienen recursos y se pudre todo como pasó con Mauricio Macri. Esa es la sensación que tengo, que hay una mirada como antiimpuestos que me preocupa porque, a ver, no es más o menos Estado, no es un Estado, es un Estado más eficaz y un Estado sin recursos no puede ser más eficaz. La mejor respuesta que tengo para terminar con ese argumento es que nunca el Estado tuvo tanto recursos como ahora en la historia y nunca fue tan ineficaz. El Estado que nosotros conocíamos en la década del 80, cuando llegó a la escuela primaria pública, por supuesto, o me atendía en un hospital, era un Estado que tenía 13% de presión tributaria. ¿Sabes cuánto es la presión tributaria ahora? 40%, no le alcanza. Entonces, no es un problema de recaudación, nunca recaudó tanta plata el Estado y nunca fue tan ineficaz como es ahora. Primer punto. Entonces, el tema no se resuelve simplemente con que el Estado recaude más plata. El tema se resuelve con que el Estado valore a la gente que es la cara del Estado en la calle, que valore al policía, que lo empodere, que valore al docente, que lo empodere, que valore al médico y que lo empodere, que en los hospitales, que en las cárceles o en las comisarías, que en la calle donde te cuidan haya seguridad, digamos, los principios básicos del funcionamiento de un Estado. Todo eso está mal. Entonces, a mí me parecería bárbaro ese debate. El debate, de hecho, el debate que estoy proponiendo permanentemente. ¿Cómo hacemos para que el Estado funcione mejor? ¿El argumento, el contraargumento? ¿Ahora va a funcionar mal por tu culpa? ¿Porque sacaste un impuesto que es el 1%, 1,3% de la recaudación? ¿Entonces voy a ser el responsable de que el Estado funcione mal? No, no, no. el Estado sostuvo empresas, el Estado vacunó, el Estado vacunó. No, mirá, yo vengo de Paraguay y el Estado no puso un peso, por ejemplo. Podemos ver que el Estado fracasó en la gestión de la pandemia en todos los indicadores. Argentina terminó entre los países del mundo con más muertos por millón de habitantes. No es así eso, no es así, fíjate los informes de la ONS. Pero bueno, pero no me quiero ir. Está en el 10%, Reinaldo, te hago una apuesta, la vemos ahora después por las redes sociales y la seguimos. No me quiero, no, te invito otro día. Está en el 10% con más muertos por millón de habitantes Argentina. A ver, mira, lo tengo al Dr. Taglion acá. A ver, ¿Tenés algo para aportar? No, ¿Cómo estás Martín? Yo creo que el sistema... Hola, buen día. Buen día. El sistema sanitario argentino al que amortiguó la crisis fue el hospital público. Donde más se atendieron los pacientes fue en el hospital público. Y eso, están las estadísticas. Podemos discutir todo el resto, pero el hospital público y la salita más cercana de Abra Pampa o Coleta Olivia fueron los que más recibieron pacientes. Sí, no estoy discutiendo la atención de los primeros pacientes, que también colapsó en muchos casos. Ustedes desconocen que en la provincia de Buenos Aires a la gente la atendían por teléfono y le decían no, no, ya está, con ese síntoma ni siquiera lo testeaban. La provincia de Buenos Aires ni siquiera testeó a la mitad de la gente que tenía síntomas. Le decían ya está, si estás en ese cuadro asumimos que tenés COVID. Ni siquiera le permitían que fuera a un hospital o a una salita, le daban la instrucción por teléfono de lo que tenía que hacer. Así de su sistema estuvo completamente desbordado. Ahora, por supuesto, por supuesto que se mataron en los hospitales públicos y privados se deslomaron, no tengo ninguna duda. Martín, el esfuerzo fue extraordinario. En parte se les paga con el impuesto a los bienes personales a esos médicos. Martín, te quería comentar algo más. ¿Sabes que ningún argentino se quedó sin respirador que era el problema que teníamos en un comienzo? No sé si vos recordás. Pero cómo no si la chica que se murió tirada en el piso en un hospital que salió por todo lado y la vieron en la foto No, pero no fue por un respirador. Se murió tirada en el piso de un hospital porque no tenía ni una cama para un hospital. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo que no se quedó sin respirador? Se quedaron montones de argentinos sin respirador. Ahora es que yo no tengo esos datos, no tengo esa estadística. Tal vez me la podrías pasar y sería bueno. No sé qué pasó con esa chica, pero yo no tengo un dato que se haya quedado en los argentinos sin respiradores. Por ahí vos tenés razón. Yo no los tengo. Yo no los tengo. No, después tenés vacunatorio VIP, tenés la fiesta, tenés un montón de cosas, pero yo también te siento profundamente en tu mirada de... Pero bueno, si me permite, te quería preguntar ¿cuánto dejarías de recaudar si no cobras este impuesto? ¿Cuánta plata es la que dejarías de recaudar? Es el 2,5, me dicen Martín. Me están escribiendo acá de la FIPE qué es la recaudación. Claro, hay un problema con el cálculo. Yo tengo 1,3 de la recaudación del impuesto a la ganancia porque tomo el año anterior al que pusieran el impuesto extraordinario. Entonces hay alguna duda con cómo se considera el año que pagaron el impuesto extraordinario. Yo tengo 1,3% de la recaudación del último dato de AFIP disponible. Pero no es que lo de... Insisto con esto, que es el punto central del proyecto. No es que lo dejo de recaudar. Yo le devuelvo la base imponible a las provincias. Si la provincia, en uso de sus facultades y de acuerdo al volumen político que tienen cada una de las provincias y de acuerdo con los bienes públicos que le proporciona la ciudadanía, tiene plafón o no tiene plafón para cobrar el impuesto que le corresponde a esa provincia, porque es la base imponible que le corresponde a esa provincia, veremos, pondrá una consideración de la legislatura local esa posibilidad de cobrar ese impuesto y lo cobrará. No es que yo le estoy cerrando la puerta al financiamiento del Estado, al contrario, le estoy dando a la provincia lo que le corresponde a la provincia. Martín, no tengo mucho más tiempo, gracias por prestarte a la charla la discusión. Un abrazo, hasta luego. Chao, muchas gracias. Martín Tetás, diputado nacional de Juntos por el Cambio, hablando, discutiendo sobre este proyecto que ayer firmaron 19 legisladores, incluso Javier Milei, para eliminar el impuesto a los bienes personales. Gracias.